Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amado hermano, que a Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, que a Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma. Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Y si me faltan los pies, yo le alabo con mis manos, Señor Jesús, te alabo con todos mis seres. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma. Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Y si me faltan los pies, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, y si me faltan las manos. Vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Aleluya Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar, es el rey de mi alma Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar, es el rey de mi alma Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Aleluya Jesucristo es rey El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paséate Nazareno, de aquí, 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 aquí Paséate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Música Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Hermano vamos todos a pedir el juego de Dios Hermano vamos todos a pedir el juego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba autisando, me estaba autisando, me estaba autisando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es porque me fui con Él Prepárate para que sientas 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 A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, 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 alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos Llamados los hijos de Dios Llamados los hijos de Dios Mira cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos Llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Míralo Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la man Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la man Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad ¡Suscríbete! Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarte de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarte de ti Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y la alabanza, oh Señor Jesús Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo al pentecostés, me hizo al pentecostés Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Música Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El que no esté preparado, a su fin se quedará El que no esté preparado, a su fin se quedará Los que guardan su palabra, derechito al cielo van Los que guardan su palabra, derechito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Si a gozar con mi Cristo nos iremos Si a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Si a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un tuario por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un tuario por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un tuario por siempre estaré Aún las fiestas alegres fiestas de tu Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fuego tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fuego tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún las fiestas alegres fiestas de tu Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fuego tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fuego tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá Hay alegría en la casa de Judá Hay armonía en la casa de Judá Se siente el gozo en la casa de Judá Suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y ábalo Saca tu pandero y ábalo Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal Gloria al Señor Jerusalén, que bonita eres Calle de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calles de oro, mar de cristal Seguimos alabando al Señor Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal 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 Como el hirio entre los espinos Hacia su amor contigo pecador Nosotros le alabamos con cánticos celestes Y les invitamos que vengan a cantar Nosotros le alabamos con cánticos celestes Y les invitamos que vengan a cantar Es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también en esas sus veredas Predicaba San Juan en el desierto Y le bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también en esas sus veredas Predicaba San Juan en el desierto Y le bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Y le bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados En el final de los tiempos, dice Dios Levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres Busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios Sí Todos ahora Tras de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Viviste en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Viviste en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Ahora con gozo y alegría ¡Oh! ¡Eso es! Con gozo y poder En el Espíritu de Dios ¡Oh! ¡Cantaremos a Él! ¡Alabanzas! Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, ruedas y cantaré a Jehová Sonido de bocinas también Y canten, danza y llenarte de Dios ¡Él es nuestro rey! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gusto cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y sueño de las cantadas Sonido de voz y cantan bien Y canten danse delante de Dios Él es nuestro rey Con gusto cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gusto cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y sueño de tropetas y cantas Sonido de voz y cantaré Y canten danse delante de Dios Él es nuestro rey La, 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 la La, 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 la Se mueva todo Con gusto cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también Y canten, dancen del arte de Dios, sí, Él es nuestro Rey Todo lo que respire al ojo al Señor, sonido de bocinas también Y canten, dancen del arte de Dios, Él es nuestro Rey Y canten, dancen del arte de Dios, Él es nuestro Rey Y canten, dancen del arte de Dios, Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte Aleluya Amén Santo, santo, tú eres, santo, santo, tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo, tú eres, santo, santo, tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tengo a Jesucristo, ¿dónde? dentro de mi ser Tengo a Jesucristo, ¿dónde? dentro de mi ser Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Como ríos de agua viva, que salta de arriba y que llevo adentro Alabo y alabo en este momento, con bandero y danza y con instrumento Como ríos de agua viva, que salta de arriba y que llevo adentro Alabo y alabo en este momento, con bandero y danza y con instrumento Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Santo, santo, tú eres Santo, santo, tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, 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 Tengo a Jesucristo dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi rey, por eso confío en Cristo mi rey. Como ríos de agua viva que salta de arriba y que se mueve adentro, alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Como ríos de agua viva que salta de arriba y que se mueve adentro, alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi rey, por eso confío en Cristo mi rey. Llorando irán los que llevan la prensa y encima semilla, llorando irán los que llevan la prensa y encima semilla, más con recortivo volverán trayendo sus gavillas. Los campos están blancos y los obreros pocos, los campos están blancos y los obreros pocos. Aleluya, 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 envíame a mí. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. En las pruebas y en la lucha, yo sé que me ayudará. En las pruebas y en la lucha, yo sé que me ayudará. Llorando irán los que llevan la prensa y encima semilla, llorando irán los que llevan la prensa y encima semilla, más con recortivo volverán trayendo sus gavillas. Más con recortivo volverán trayendo sus gavillas. Los campos están blancos y los obreros pocos, los campos están blancos y los obreros pocos. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. Yo sé que hay un Dios en los cielos que mirando está. En las pruebas y en la lucha, yo sé que me ayudará. En las pruebas y en la lucha, yo sé que me ayudará. Santo, santo, tú eres, santo, santo, tú eres. Tú que estás sentado en medio de jerubines. Santo, santo, tú eres, santo, santo, tú eres. Tú que estás sentado en medio de jerubines. Tu gloria viene a la tierra, tu gloria viene a mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo, tú eres. Tu gloria viene a la tierra, tu gloria viene a mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo, tú eres. Tengo a Jesucristo, ¿dónde? Dentro de mi ser. Tengo a Jesucristo, ¿dónde? Dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo, mi rey. Por eso confío en Cristo, mi rey. Somos ríos de agua viva, que saltan arriba y que llevo adentro. Alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumentos. Somos ríos de agua viva, que saltan arriba y que llevo adentro. Alabo y alabo en este momento, con bandera y danza y con instrumentos. Por eso confío en Cristo, mi rey. Por eso confío en Cristo, mi rey. Por eso confío en Cristo, mi rey. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Las trompetas pronto sonarán, las trompetas pronto sonarán. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Los libros pronto se abrirán. Los libros pronto se abrirán. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Los libros pronto se abrirán. Los libros pronto se abrirán. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Las trompetas pronto sonarán. Las trompetas pronto sonarán. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está, escrito está, mi nombre más allá. Los libros pronto se abrirán. Los libros pronto se abrirán. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Detrás de oro escrito está, escrito está, mi nombre más allá. buriedro conocido está,인가 ott Promo escrito está, lihat Miguel. Gracias por ver el video Cordero santo quien por mi murió en la cruz por mis culpas Por eso yo le serviré predicando a los hombres su palabra Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Cordero santo quien por mi Murió en la cruz por mis culpas Por eso yo le serviré Predicando a los hombres su palabra Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor En el mundo al reino de mi Cristo En el mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor En el mundo al reino de mi Cristo Siguiendo a Cristo, cada día fiel Nada me turba, si ando junto a Él Si pruebas viene, no me vencerá Cristo me guía, Él me cuidará Siguiendo a Cristo, cada día fiel Nada me falta, si ando junto a Él Si pruebas viene, no me vencerá Cristo me guía, Él me cuidará Siguiendo a Cristo, cada día fiel Nada me turba, si ando junto a Él Si pruebas viene, no me vencerá Cristo me guía, Él me cuidará Siguiendo a Cristo, cada día fiel Nada me falta, si ando junto a Él Si pruebas viene, no me vencerá Cristo me guía, Él me cuidará Señor, 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 Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video